Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mi y tu no puedes, miénteme que así yo soy feliz Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mi y tu no puedes, miénteme que así yo soy feliz Aunque no sea así Ay, gátame, aunque sea con un beso, escóvame, ven y dime que te enciendo, engáñame Cuando son una caricia, mátame, yeah, yeah, baby, miénteme Ilegales, como los cuatro albares, metiendo manos Al inicio, el sonido Dime que me quieres, hazme todo lo que yo quiero Háblame al oído, pásame la mano, llévame al cielo Dime que yo soy el hombre de tu vida, dime que me amo aunque sea mentira Que la noche aún no termina, yo soy el potro que te domina Chula, dame un beso y deja el show Ya suena a ser loco y vámonos Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres Que pasa una noche sin mi y tu no puedes, ay, miénteme que así yo soy feliz Aunque no sea así Ay, gátame, aunque sea con un beso, escóvame, eh, ven y dime que te enciendo, engáñame, eh Cuando son una caricia, mátame, yeah, yeah, baby, miénteme Ilusióname Involúcrame Ilegales Ven y engáñame Discúlpeme señorita, pero yo soy el potro de Venezuela Lo que pasa entre tú y yo, mañana nadie lo sabe Ya mi fuego se encendió, ay, no dejes que se apague Tú sigues mirándome, yo mirándote, ay, suéltate, mami Que yo quiero un chiste, amor, y eso lo sabes tú Baby, dame un beso y deja el show, deja el show Ya suena a ser loco y vámonos Suéltalo Baby, no, you really wanna do Uh ok, ya suena a ser loco y vámonos HSP Involúrme PINLO